Quien quiera salvar a Ucrania, quien quiera historiadoras militares catastróficas, soltas y tendristas negociaciones con Rusia, es la única manera de evitarlo. Hola a todos, muy cordialmente bienvenidos y un hermoso buen día. Mis muy estimadas damas y caballeros, queridos amigos de cerca y de lejos, permítanme darles la bienvenida a esta emisión especial de Weltwatch Daily, La Otra Perspectiva, el jueves 29 de febrero de 2024, con un invitado prominente. Es el exgeneral de la OTAN, Harald Kuchat, quien ya ha contextualizado a menudo los acontecimientos en Ucrania para Weltwatcher. Señor general, señor Kuchat, le doy una cordial bienvenida a Weltwatch Daily. ¿Cómo está usted? Me va bien. Siempre que hablo con usted, me va bien. Porque usted smite un ambiente tan alegre. Muchas gracias. A veces solo se pueden presentar slow bricening con alegría. Sí, por una actitud fundamentalmente afirmativa y optimista ante la vida, que en última instancia es la única racional. Me gustaría hablar con usted sobre los desarrollos recientes en Europa, en la Unión Europea. Hemos escuchado el presidente francés Macron, que ha planteado la posibilidad de enviar tropas terrestres de la OTAN a Ucrania. Hay declaraciones similares de Europa central y oriental. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Qué hay detrás de esto y qué significaría? Bueno, esperaba que esta discusión surgiera en este periodo. También es señalado durante meses que esta discusión vendría, es decir, cuando se perfilara una derrota militar de Ucrania. Todos aquellos que antes hablaban con mucho entusiasmo de una victoria militar de Ucrania, o incluso de una ganancia de guerra de Ucrania, ahora están en una situación difícil. En parte, si se sigue la discusión, ya cunde el pánico. Esta sería la última oportunidad de la vida de la historia de la Ucrania. ¿Es esto para usted un ruido casi desesperado? ¿Son señales, toques de aquellos que, por así decirlo, están en su última etapa? ¿O debemos tomar en serio estos escenarios de escalada? ¿Es realmente concebible que Occidente, que Europa, que los estadounidenses envíen tropas de la OTAN a Ucrania? Creo que debemos diferenciar. Los Estados Unidos y también Rusia han dejado claro desde el principio que quieren evitar a toda costa una confrontación entre la OTAN y Rusia, especialmente entre soldados estadounidenses y rusos. El presidente Biden incluso ha trazado líneas rojas. Recuerdo la entrega de lanzacohetes HIMARS y misiles ATAK-MS. En ambos casos no se entregó la versión de largo alcance, es decir, la de ATAK-MS con un alcance de 300 kilómetros. La versión de Matting-Eruwer, que solo a Tfonti se sentó en la QE4. Y él dijo claramente que hacemos esto para que no pueda haber un ataque profundo en el territorio ruso. Queremos evitar un conflicto. Eso podría generar un efecto escalador que conduzca a lo que realmente no queremos. Tienen razón, ahora también hay una presión de justificación en algunos que han difundido propaganda en Europa de manera desmesurada. Me atrevo a decir que también se ha mentido, realmente se ha mentido, para exagerar los logros fuerzas armadas ucranianas. A mismo tiempo, los rusos fueron presentados como incapaces, no aptos para liderar y con altas pérdidas. Esto se está desvaneciendo lentamente. En realidad, ya desde principios de noviembre, cuando el entonces comandante en jefe ucraniano, Salushny, dijo que la gran ofensiva había fracasado. Ucrania ya no está en condiciones de llevar a cabo una guerra terrestre ofensiva. Las fuerzas armadas ucranianas están muy debilitadas en un frente de más de mil kilómetros de largo, debido a las pérdidas extremadamente altas que han sufrido, recientemente también en la ofensiva. Ahora se están retirando a la defensiva por Consejo de los Estados Unidos. El presidente Zelensky lo descartó en Davos y en Múnich, pero de facto ya ha comenzado. El presidente Zelensky ha dicho que Ucrania ha perdido 31.000 soldados. El comandante en jefe ruso, Shoigu, mencionó una cifra de 451.000 soldados ucranianos muertos. ¿Tiene usted una idea de dónde estamos en cuanto a las pérdidas de las partes ucraniana y rusa? Bueno, 31.000 es, por supuesto, un completo disparate. Que ambos lados no representen correctamente sus propias pérdidas es totalmente claro. No es solo una guerra militar, sino también una guerra de información. Eso hay que tenerlo siempre presente. Incluso los estadounidenses no reciben cifras precisas de los ucranianos, pero tienen formas de verificar las pérdidas. Además, se puede deducir del desarrollo de la conducción de las operaciones, cuál es la relación de las pérdidas en el lado ucraniano y en el lado ruso. Aunque siempre hay que decir que cuando hablamos de pérdidas, nos referimos a soldados caídos, y también a soldados que están tan gravemente heridos que ya no pueden ser desplegados. Y la relación es diferente. Depende de si uno se encuentra en la defensa o lleva a cabo operaciones ofensivas. Consideremos los últimos meses, es decir, desde el 4 de junio cuando comenzó la gran ofensiva de Ucrania. Ucrania tuvo que enfrentarse a grandes dificultades, ya que el atacante tenía que exponerse en el terreno y estaba prácticamente atrapado en las posiciones defensivas profundamente escalonadas. Las fuerzas rusas, por otro lado, se encontraban en posiciones protegidas. Además, Rusia posee la supremacía aérea absoluta sobre la zona de operaciones y pudo utilizar sus helicópteros de combate prácticamente sin obstáculos. Y, por supuesto, han puesto en la mira especialmente a los tanques, incluidos los tanques occidentales. A esto se suma algo que en Occidente no se menciona en absoluto. Los rusos han desarrollado desde los años 70 una capacidad tecnológica que les otorga enormes ventajas en una guerra. Lo llamamos ESR, es decir, Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento. Se trata de formar una red de satélites. Reconocimiento con drones y radar y reconocimiento ahora. Y control estrechamente con los sistemas de armas. Esto significa si una ETH y tuve por esta cámara puede hacer ruining more. Decimes sin demora. Bueno, pueden ser fracciones de segundos o segundos. Pero en cualquier caso, en un tiempo absolutamente corto, este objetivo será combatido. Eso, en combinación con la supremacía aérea, ha dado a los rusos enormes ventajas en la defensa de esta ofensiva. Esto también debe mencionarse en este contexto. Ha llevado a enormes pérdidas en el lado ucraniano. Esa es también la razón por la cual ahora hay una ola de movilización en Ucrania, no la primera. Ya ha habido varias en las que se pretende reclutar a 500.000 soldados. Es decir, las cifras que mencionó Shoigu están mucho más cerca de la realidad que las cifras que mencionó Zelensky. Es muy interesante que nuestros medios informen desde la invasión de los rusos en Ucrania que las Fuerzas Armadas rusas están causando devastaciones masivas también entre la población civil. Tuvimos en la Weltwoche, después de aproximadamente tres cuartos de año de esta invasión, una entrevista con el entonces presidente del CIFER, Peter Maurer. Y en esta entrevista dejó constancia por escrito de que para él lo notable de esta guerra es que el número de víctimas militares en relación con las víctimas civiles es mucho mayor. Ambas partes, tanto la ucraniana como la rusa, se contendrían en el contexto de la conducción de la guerra, especialmente en comparación con guerras anteriores, y tratarían a la población civil con cuidado, siempre hablando relativamente. Sin embargo, hoy leo una y otra vez que es una guerra devastadora contra la población civil. ¿Tiene usted datos al respecto o puede dar una valoración de cómo, además de los muertos militares, también se ve afectada la población civil? Bueno, se puede comparar. Comparemos una vez con la guerra de Gaza, cuántos civiles muertos hay allí en relación con los muertos que también menciona Ucrania. Las pérdidas civiles son desproporcionadamente mayores allí. Oh, no me gusta decirlo, pero tal vez también deberíamos recordar que hubo una guerra aérea contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Allí murieron millones de alemanes. Eso es completamente desproporcionado en comparación con lo que está sucediendo allí. También tengo la impresión de que las Fuerzas Armadas rusas apuntan principalmente a la infraestructura militar. Una consecuencia del ataque al puente de Kerch fue que Rusia comenzó a bombardear la infraestructura de suministro como electricidad y gas. Eso, por supuesto, también tiene que ver con ello. Sé que ahora se me acusará de justificarlo. No lo estoy justificando en absoluto. Solo intento presentar los hechos. En Crimea también viven dos millones de civiles. Para ellos el puente de Kerch es la línea de vida. Son abastecidos a través de este puente. Por eso Rusia reaccionó de esa manera, atacando masivamente la infraestructura de suministro. Tengo la impresión de que no se está llevando a cabo un bombardeo masivo de instalaciones civiles. Por supuesto, hay devastaciones considerables en la infraestructura civil en la zona de combate. Esto lo vemos ahora también con la FDFK, pero también lo vimos en Bahmut y en otros lugares. Ahí ocurren enormes destrucciones. Básicamente, estas ciudades están siendo arrasadas. Esto tiene que ver con que ciudades como Avdivka o Bahmut están siendo fortificadas por las fuerzas armadas ucranianas. En Bahmut, por ejemplo, han tenido lugar combates como en Stalingrado. Los ucranianos estaban en el primer piso, los rusos en la planta baja. Por supuesto, se ha perdido mucha estructura edilicia, aunque en muchos de estos lugares todavía había un pequeño número de civiles. La mayoría ha huido. Mi impresión es para resumir que se está embastando por la infraestructura civil. La infraestructura civil va a intentar que se deshacerse. Y también lo ves en Kiev. La vida transcurre con total normalidad, como si no hubiera guerra. Eso era completamente diferente en Berlín en 1945. Pero por supuesto, también está relacionado con el hecho de que se intenta actuar económicamente en una guerra así. No es rentable destruir casas civiles si no se quiere realizar ataques terroristas para desmoralizar a la población. Que usar los medios de combate disponibles donde tengan un impacto directo en la guerra. Y tengo la impresión de que Rusia lo está haciendo. ¿Cómo lo evalúa usted, como militar, que ha tenido que enfrentarse a diferentes escenarios? Tal vez una evaluación muy breve. Si un ejército, como el ucraniano ahora, se atrinchera en ciudades, ¿cómo lo evalúa? También lo hemos visto en Mariupol. ¿Es esta una táctica que se utiliza cuando se es atacado, como ahora, por los rusos? ¿O es también una estrategia cuestionable de Kiev haber declarado precisamente estas ciudades como puntos críticos? ¿O es militarmente inevitable, dada la situación? Tal vez una evaluación al respecto. Bueno, eso es una consecuencia del hecho de que Ucrania no es capaz de llevar a cabo un combate móvil, el combate de armas combinadas. Esa es en realidad la forma más efectiva de defensa. Se evita al enemigo donde se puede y se le ataca por el flanco. Esa es la conducción clásica de operaciones. Ucrania no es capaz de hacerlo. Por lo tanto, debe elegir este camino para mantener el terreno y el territorio. Lo hicimos también en Alemania hacia el final de la guerra. Se declararon ciertas ciudades como fortalezas. El problema con esto es que el enemigo puede aprovecharse de ello. Y los rusos lo hicieron. Lo explicaré enseguida. El segundo problema es el riesgo de perder el momento adecuado para abandonar esa fortaleza. Exactamente eso es lo que ha sucedido ahora en Azovstal. Hubo una huida caótica. Muchos soldados ucranianos fueron asesinados y muchos cayeron en manos de los rusos. ¿Queden irme en un momento? Quizás solo por dos o tres días. Pero eso ya es suficiente. Los rusos habían cercado la ciudad por tres lados y dejaron un acceso hacia el oeste para inducir a los ucranianos a traer continuamente nuevas tropas a esta trituradora de carne. Porque esa es la estrategia rusa. Eso es Klauswitz puro. Haz que el enemigo quede indefenso. Entonces todo te caerá por sí solo. Dejas indefenso al enemigo cuando sus fuerzas armadas ya no pueden luchar y ha sufrido tantas pérdidas que ya no puede llevar a cabo una defensa efectiva. ¿Habría tenido Zelensky otra opción o ha jugado aquí involuntariamente en manos de los rusos al dejar que su ejército y sus brigadas más importantes fueran destruidas en estas fortalezas? Sí, hubo una clara diferencia de opinión en esta cuestión entre el comandante en jefe Salushni y Zelensky. Salushni, como militar, se esforzó por mantener las pérdidas lo más bajas posible. También habría intentado salir de la fortaleza temprano cuando la situación se volviera desesperada mientras el camino aún estuviera abierto. En Azovstal, de hecho, la salida se estaba volviendo cada vez más estrecha, de modo que los soldados ucranianos incluso llegaron al alcance de las armas de fuego rusas y sufrieron pérdidas considerables. Es decir, fue claramente demasiado tarde. Zelensky sigue una política diferente, debo decir, no una estrategia diferente. Intenta demostrar que Ucrania no solo es capaz de mantener el terreno, sino también de recuperar metro a metro. Solo de esta manera cree que puede seguir contando con el apoyo de Occidente. Nadie apuesta por un caballo cojo, se suele decir. Occidente solo invierte si cree, incluso si erróneamente cree, que todavía hay una oportunidad de cambiar la situación estratégica a favor de Ucrania. Y esa era la intención de Zelensky. Esto también ha llevado repetidamente a disputas entre él y su comandante en jefe. Salushni ha dicho que intentamos recuperar metro a metro y sufrimos un costo de sangre enormemente alto. Esa es precisamente la realidad de la que estamos hablando. ¿Cómo en realidad cayeron en la trampa de los rusos? Eso es en realidad algo cuestionable. Si se tiene en cuenta que el presidente da estas órdenes de mantener la posición, aunque el alto mando del ejército le dice que es demasiado costoso, que no se lo pueden permitir. Estas consignas de resistencia, que son dadas por la política, en mi opinión, son evaluadas de manera demasiado acrítica en nuestros medios. Debería criticarse cuando un comandante en jefe ve que no puede mantener un frente, pero aún así, ordena a sus tropas quedarse en esa ciudad. He leído informes en los medios anglosajones que son mucho más críticos que los nuestros. The New York Times escribió que fue una retirada absolutamente caótica, prácticamente una huida desordenada al final. ¿Cree usted que Zelensky, en su opinión, si ahora fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, no ha ido demasiado lejos? Por supuesto, no solo se ha excedido allí, sino también antes en Bagmut y en otros lugares. Al final, la política decide. Siempre ha sido así, incluso en guerras anteriores. No quiero ahora repasar la historia alemana, pero ¿cuántas veces hemos visto en el pasado que se dice que se mantendrá hasta el último hombre? Esta filosofía de fortaleza está completamente desfasada en la era moderna. El efecto de ese efecto de los pies, si usted no conoce, o si usted no conoce, es absurdo, pero hay una señal política, que es así, y que, por supuesto, lo hace, porque espera obtener ayuda militar. Tampoco quiero criticar a Zelensky desde una posición cómoda. Solo digo que tal vez tuvo que hacerlo desde su perspectiva para demostrarle a Occidente que no son un partido perdedor y que todavía tienen una oportunidad. Eso es correcto, solo que hay que intentar encontrar un término medio razonable. En ambos casos, tanto en Bahmut como en Avdivka, debo decir que se mantuvieron demasiado tiempo. Y luego también se dejaron grandes partes atrás que luego cayeron en cautiverio ruso porque ya no pudieron salir. En algún momento, el enemigo cierra el cerco y entonces se acabó. Se trata de mantener un equilibrio razonable. Por supuesto, el presidente es responsable de que el apoyo continúe. Para ello también se deben lograr ciertos éxitos. Eso está completamente claro. Pero al final, él, al igual que su comandante en fe, tiene responsabilidad por sus soldados. Y ese es el punto crucial. ¿Qué le sugeriría a Zelensky? Si fuera consultado como asesor, ¿qué opciones le quedan? Leemos ocasionalmente en nuestros medios, un poco más en los anglosajones y también en otros portales, que los rusos están avanzando ahora en un frente más amplio. ¿Qué opciones militares le quedan a Zelensky? Los rusos tenían exactamente este escenario en mente cuando se pusieron a la defensiva estratégica. Dijeron, deja que el enemigo ataque. Tenemos pocas pérdidas porque actuamos desde posiciones protegidas. El enemigo debe superar barreras de minas y fortificaciones de kilómetros de largo. Los rusos tuvieron mucho tiempo para construir estas posiciones de campo. Cuando el enemigo esté tan reducido en su fuerza personal, pasamos al contraataque. Y eso es lo que estamos observando ahora. Es por así decirlo el momento del oponente. Desde principios de octubre observamos que los rusos actúan de manera diferente a Ucrania. Ucrania ha lanzado una gran ofensiva que en Occidente ya se celebraba como una gran victoria antes de su inicio. Pero los rusos actúan de manera puntual. Ahora han tomado Avdivka. Esto tiene una gran ventaja. El terreno alrededor de Avdivka es muy llano. Los ucranianos tienen que retroceder mucho hasta llegar a posiciones que realmente puedan fortificar. Luis Kandropov está diciendo que aún no las han fortificado. Eso no hay que suceder primero. Si el enemigo avanza, los empujo más. El próximo objetivo es en Kupyansk, los rusos son strados primero concieron a Kupyansk. En Kupyansk, una enorme cantidad de trupe se han sacado y en los próximos días se lanzarán sobre Kupyansk. Y luego está Robotine abajo donde también atacarán de nuevo. Es decir, avanzan de manera puntual. La ventaja para ellos es que la línea de defensa de los ucranianos está tan diluida. Eso hace que la defensa sea, por supuesto, extremadamente difícil. Además, las posiciones apenas se están construyendo. Apenas está comenzando. Es decir, los rusos seguirán presionando. En Occidente siempre se discute que las armas y la munición lo cambiarían todo. Por supuesto, también se necesitan. Pero las armas por sí solas no deciden la victoria o la derrota. Son los soldados que manejan estas armas los que deciden la victoria o la derrota. Y esta movilización que ya comenzó hace semanas no avanza. Todavía se está discutiendo en la rada sobre esta propuesta de ley porque se sabe que no es bien recibida por la población. Ese fue también otro punto de discordia entre Zelensky y Saluzny. Zelensky quería que Saluzny asumiera la responsabilidad de movilizar ahora a 500.000 hombres. Saluzny dijo que no, que eso no era asunto suyo, que era asunto de la política, que era responsabilidad de Zelensky. Así que como puede ver, es un tema muy delicado para la población. También muestra que los índices de aprobación de Zelensky están bajando drásticamente, mientras que los índices de aprobación de Saluzny se mantuvieron muy altos hasta el final. Entonces, aquí los rusos avanzan muy lentamente y de manera puntual. Quieren minimizar sus propias pérdidas y saben que cuanto más dure esta guerra, más difícil será para Ucrania mantener siquiera el terreno. Quisiera añadir que esta estrategia defensiva que los estadounidenses han propuesto a Ucrania es solo un componente. El otro componente es que esto básicamente significa que la línea del frente se congela y el objetivo estratégico de Ucrania de recuperar Donbass y Crimea se abandona. Ese es el punto crucial. Lo tercero que se añade es que los estadounidenses intentan retirarse en difícil fase final. Esto no solo se debe a que cada vez es más difícil obtener el apoyo del Congreso. Probablemente se logrará en los próximos días. Eso supongo. Pero solo prolonga la guerra por tres o cuatro meses. Luego estaremos nuevamente en el mismo punto que hoy. Y entonces sigue en el aire la pregunta de qué pasará si Trump vuelve a ser presidente. quien ha dicho que terminará la guerra en 24 horas. Así que a los estadounidenses les viene muy bien poder decir que debemos crear una solución a largo plazo para Ucrania. Llegar a un alto el fuego con esta línea de frente congelada que nos permita reconstruir Ucrania militar y económicamente. Pero los europeos siempre deben asumir este ritmo. ¿Y dónde ve usted en este momento el problema de los rusos que ahora tienen la ventaja y están avanzando? Se podría argumentar que los rusos simplemente marchan hacia adelante, destruyen y desmilitarizan Ucrania. Pueden ahora simplemente seguir avanzando o también tienen los rusos problemas que hagan probable una solución negociada pronto. Entonces depende de cuál sea el objetivo de los rusos. Si es como se afirma repetidamente en Occidente que los rusos quieren conquistar completamente Ucrania y luego atacar también a los estados de la OTAN, entonces por supuesto seguirán avanzando. e intentarán establecer una base de partida para futuros ataques, por ejemplo a los estados bálticos, Polonia o Rumanía. Lo que Putin rechazó categóricamente en la entrevista con Tucker Carlson es que dijo que sería contra todo sentido común atacar a la OTAN porque eso significaría la Tercera Guerra Mundial. por eso también dije al principio que tanto Rusia como los Estados Unidos quieren evitar a toda costa una guerra entre la OTAN y Rusia. Estimo que el objetivo de los rusos será consolidar las cuatro regiones que anexaron el 30 de septiembre de 2022 dentro de sus antiguas fronteras administrativas. Todavía queda la pregunta de si también tomarán Odessa. Creo que sí, lo harán. Esto tiene razones históricas y estratégicas. Con ello, cortarían a Ucrania del Mar Negro y establecerían una conexión con sus tropas en Transnistria. Además, tampoco es del interés de rusos ocupar completamente Ucrania. El interés no puede ser porque el esfuerzo y el número de soldados que necesitarían para mantener toda Ucrania bajo control serían enormes. Imagínese, en la pequeña RDA había 300.000 soldados rusos estacionados. ¿Cuántos tendrían que ser entonces en Ucrania? Además, esta ocupación completa de Ucrania significaría que los soldados de la OTAN y los soldados rusos se enfrentarían cara a cara. Eso podría significar que ocurra un error humano o técnico que luego no pueda ser controlado por la política. Hay una escalada que se sale de control y entonces tienen exactamente lo que ambos estados quieren evitar. Hay informes y noticias muy interesantes que en parte se publican en nuestros medios y en parte no. The New York Times informó que desde hace más de 10 años hay 12 búnkeres secretos de la CIA en Ucrania, relativamente cerca de la frontera rusa. También hemos oído hablar de la propuesta de Macron de enviar tropas terrestres de la OTAN allí, aunque creo que ya ha retrocedido un poco. En el Financial Times, fuentes británicas dijeron que no se debería jugar con esa idea. Además, ya hay unidades encubiertas de la OTAN en Ucrania. Y ahora simplemente me he hecho la pregunta, ¿por qué surge esto con estos búnkeres de la CIA y ahora esta discusión de la OTAN? Podría también tener el significado de que se quiere señalar a los rusos. Por cierto, tengan cuidado, ya estamos allí. No exageren con su campaña. Entonces, eso sería una estrategia de advertencia de retirada. O estamos observando otro desarrollo sobre el cual Viktor Orban se ha preocupado mucho cuando lo tuvimos aquí en Zürich, en el discurso de Zürich. Allí planteó la pregunta de si la OTAN aceptará en absoluto que Ucrania pierda esta guerra. Quizás su evaluación entre estos dos polos. ¿Tienes que entre estos dos polos la opinión de ustedes? Esa es también mi tesis, que cuando se perfila una derrota militar, entonces surgen las demandas de que a nuestras armas occidentales deben seguirle soldados occidentales. Y luego viene el argumento de que de lo contrario Rusia conquistará toda Ucrania y luego también marchará contra Occidente. Así que esa es una consecuencia lógica. Creo que estas filtraciones sobre los búnkeres de la CIA y ya hubo otras antes, en realidad son difundidas por los estadounidenses para decir, cuidado, ya hemos ido muy lejos. No deberíamos ir más allá porque el presidente Biden fue muy claro en la cuestión del conflicto con Rusia. Incluso habló de Armageddon que podría surgir. Y de hecho este riesgo existe. Así que aún no he respondido a una pregunta. Usted ha preguntado cuál es la alternativa a esto. Solo puedo decir una cosa. Quien quiera salvar a Ucrania, quien quiera evitar una derrota militar catastrófica, solo puede hacerlo iniciando negociaciones con Rusia. Esa es la única manera de evitarlo. Y eso siempre debe tenerse en cuenta. También es en esencia un desarrollo que casi hemos pasado por alto. Porque cuanto más tiempo pase y mayores sean los avances militares de Rusia, menor será, por supuesto, la inclinación del lado ruso a hacer concesiones. Eso es evidente. Es decir, si se produce una derrota militar total, entonces los rusos no tendrán que hacer ninguna concesión, sino que dictarán cómo será el resultado político de esta guerra. Mi impresión fue, cuando vi la entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin, que Putin básicamente llevó a cabo una entrevista de trabajo con Occidente durante dos horas, si se quiere expresar de manera un poco frívola. Hice un esfuerzo retórico increíble y retrocedió hasta la Edad Media para explicar la legitimidad de su posición. En última instancia, lo interpretamos con un intento de alguien que se siente incomprendido y que en realidad está extendiendo la mano a Occidente. Y como usted dice, militarmente, los rusos quizás estarían en una posición de no tener que hablar de negociaciones. El hecho de que Putin haya hablado tan explícitamente sobre negociaciones podría ser interpretado por mí como un suizo ingenuo que siempre es crédulo y optimista, como que Putin en realidad está extendiendo la mano a Occidente y diciendo, no quiero ir hasta el final, no quiero una confrontación total. Veo que hemos tenido un aumento. ¿Hemos tenido un aumento? ¿Puedo hacer un punto? Me gustaría también abordar otro punto. Creo que los rusos, por supuesto, quieren consolidar los territorios conquistados, pero también es cierto que para evitar una confrontación con la OTAN, quieren establecer una zona de amortiguamiento. Por cierto, los estadounidenses también querían eso. En 1997, el comandante en jefe ruso Kwasny vino al cuartel general de la OTAN. Yo era entonces un joven general de dos estrellas. Como se canceló un punto del programa, me encargaron entretenerlo durante una hora. Me explicó en dos o tres frases, en ahí tenemos a Rusia y aquí tenemos a la OTAN. Y entre medio hay una zona donde pueden surgir crisis, conflictos e incluso guerras. Debemos encontrar un arreglo que impida que la OTAN y Rusia entren en guerra entre sí, porque aquí surge algo que ambos no podemos controlar. Luego intentamos incluir una cláusula en el tratado básico OTAN-Rusia que dice, si una parte ve su seguridad amenazada y la otra se ve afectada de alguna manera, Waz of Wives embraces a status de Stein for a few things de un resultado coercitivo. Pero eso es exactamente lo que ha sucedido y ahora escucho que esta idea de una zona de amortiguamiento vuelve a surgir, aunque en una variante diferente. Los rusos quieren establecer una zona de amortiguamiento en Ucrania. Eso significa que lo que quede de Ucrania después de una posible derrota militar se convertirá de facto en una zona de amortiguamiento entre la OTAN y Rusia. Es claro y exacto lo que Henry Kissinger dijo en su artículo artículo 2000 Corsin. Es un step more for this route. Kent, Ruth, Gumbay, Nasser, Tawar, no con bwengt en Trientzi o Grenn. No debe convertir y su rean y se impuesto a OTAN con Rousk de ahora sin embargo, todavía tenemos que hablar sobre el peligro de una escalada de la OTAN. Cuando echo un vistazo a las intervenciones, por ejemplo, en los países bálticos, veo en varias fuentes que los periódicos ya hablan de planes de despliegue de los rusos con una invasión en los países bálticos. Así que el peligro de una acción imperialista de los rusos se presenta de manera muy concreta en forma de juegos de guerra. Luego tenemos en Alemania a políticos del mainstream burgués como Rotherich Kisevetter que ha pedido explícitamente llevar la guerra a Rusia, bombardear ministerios, atacar refinerías de petróleo y bases militares. Y tenemos a una señora, Strack Zimmerman, que aparece con una sudadera de Taurus y aboga por enviar estos misiles de crucero a Ucrania. Es decir, ya tenemos cierta presión política de personas que obviamente están seriamente convencidas de que ahora se debe escalar la guerra. ¿Qué tan representativas son estas voces en los estados de la OTAN? ¿Qué tan peligroso es que la OTAN aún así diga vamos a entrar y queremos ver si los rusos todavía se atreven a disparar un tiro? ¿Qué tan grande es el riesgo de escalada en el contexto de estas declaraciones? La OTAN no intervendrá como OTAN. Estoy absolutamente convencido de ello. En la OTAN rige el principio de consenso. Es decir, todos los estados deben estar de acuerdo. Eso lo considero imposible. Tampoco los estadounidenses quieren eso. Quieren deshacerse de los problemas con Ucrania y Europa. Mire el presupuesto de defensa de los Estados Unidos para 2024. Está directamente orientado a la preparación de un conflicto con China. China es el principal adversario de los Estados Unidos. Rusia no puede poner en peligro la posición de superpotencia de los Estados Unidos. Pero China sí puede. Si se debilita a Rusia como planean los Estados Unidos, también se debilita indirectamente al aliado China. Pero el principal adversario es China. Entonces la OTAN no entra allí de manera unida. Lo que se ha estado discutiendo desde hace algún tiempo en segundo plano es si algunos estados individuales entran. Estos estados deben tener claro y creo que no son estados miembros de la OTAN desde hace mucho tiempo. Estos estados deben tener claro que si entran bilateralmente allí junto con dos o tres aliados de la OTAN. Esto no desencadenará el caso de defensa colectiva según el artículo 5. Estarían solos. Ahora, por supuesto, nunca se sabe cómo se desarrollaría la dinámica en un caso así si luego hay llamadas de auxilio de estos estados. Si entonces no seguirían otros y en general seríamos arrastrados a este pantano. ¿Qué tan peligrosa es esta situación? Puede escalar repentinamente, sucede algo inesperado y uno se encuentra en un infierno preliminar al que nunca quiso ir. ¿Qué tan grande considera usted este peligro? ¿Qué tan fuerte está ya hirviendo este barril de pólvora? ¿Es una peculiaridad que se ha citado en este pulverfaz? Bueno, esas voces que se ha citado son completamente irrelevantes. Es una peculiaridad alemana. Ha citado el New York Times. El New York Times escribió hace unos días que los europeos están en pánico porque están hablando de esta amenaza de Rusia que Rusia podría atacar en cinco o seis años. Esto es una peculiaridad típica en Alemania. Esta infantilización, como usted ha dicho, con la camiseta de Taurus por un lado y luego este juego de músculos, deberíamos atacar a Rusia y tenemos que mostrarle a Rusia. Simplemente ridículo, hay que decir claramente. Ahora, por supuesto, se podría objetar que también hay voces en Suiza que argumentan de esa manera. Dicen que se subestima completamente la amenaza de Rusia. Los rusos son un verdadero peligro para Occidente y Europa. Si no se le pone un alto a Putin de una vez por todas, tarde o temprano expandirá imperialistamente. Este es un argumento que muchas personas preocupadas y razonables presentan. Les creo, tienen miedo. ¿Qué dice usted al respecto? Entonces, la pregunta siempre es, lo que usted ha citado, esas voces, se trata esencialmente de la cuestión de la disuasión. ¿Cómo podemos evitar que Rusia nos ataque? Se supone que Rusia tiene la intención y que en algún momento, en cuatro, cinco, o los años que sean, adquirirá las capacidades para hacerlo. Se asume que están debilitados por la guerra en este momento, pero que han aumentado enormemente el presupuesto de defensa y han cambiado a una economía de guerra. El hecho es que las fuerzas armadas rusas hoy son significativamente más fuertes que hace dos años, también significativamente más fuertes que hace diez o veinte años. Creo que también debemos tener esto en cuenta. Lo segundo es que si Rusia atacara a la OTAN, entonces la OTAN con el apoyo estadounidense establecería una fuerte defensa. Tomaría un tiempo hasta que llegaran los refuerzos. Estoy convencido de que Rusia no sería capaz de lograr una victoria militar sobre la OTAN y los rusos también lo saben. Pero la OTAN también tendría un gran problema. En cualquier caso, sería extremadamente difícil repeler a los rusos desde el principio. Necesitamos los refuerzos estadounidenses que en su mayoría han sido retirados. Eso toma de cuatro a seis meses. Tampoco hay más externalización de material en Europa. Eso significa que uno de los dos lados y no puedo decirle cuál será porque está bastante equilibrado, pero uno de los dos lados no podrá alcanzar sus objetivos militares. Y en esta situación surge la pregunta, ¿debemos recurrir ahora al primer uso nuclear? Eso puede ser tanto Rusia como Europa. Es decir, podría surgir una guerra, no una guerra mundial como siempre se dice, la tercera guerra mundial, y no una guerra limitada a Europa, una guerra para ganar un uso nuclear. Por eso también abogo porque Alemania restablezca en particular la capacidad de defensa nacional y de la alianza que hemos abandonado y que la OTAN en su conjunto también sea capaz de defenderse. Esto no solo depende del 2% del presupuesto sino también de cuestiones estructurales así como de equipamiento y armamento modernos. Mi mentor durante muchos años fue Helmut Schmidt y como él, soy un defensor de la estrategia del equilibrio. Debemos establecer un equilibrio militar que iba a cada lado siquiera pensar en un ataque. Pero hay que hacer aún más. este equilibrio militar debe asegurarse políticamente mediante la firma de tratados de control de armamentos y desarme. Por ejemplo, el tratado FACE debería ser actualizado. Este es un tratado sobre la limitación de tropas convencionales con disposiciones de flanqueo. Tratados que los Estados Unidos han rescindido unilateralmente como el Tratado de Cielos Abiertos que garantiza la transparencia y previsibilidad de las acciones políticas deberían ser reactivados. También el Tratado IEF o un tratado sucesor que impida una escalada nuclear en Europa debe volver a entrar en vigor. Muchas otras cosas son cruciales pero no veo ningún enfoque para ello y ese es el problema. La antigua americana en la Norte es Jack Matlock El ex embajador estadounidense en la Unión Soviética Jack Matlock dio recientemente una entrevista a un investigador suizo en Japón Pascal Lothar que se ocupa de estudios de neutralidad. Jack Matlock dijo que la guerra en Ucrania que Putin escaló en 2022 es básicamente una guerra desde la defensiva estratégica. Es una consecuencia tardía de la oportunidad perdida de integrar a Rusia en una estructura de seguridad común en Europa en los años 90. Con esto contradice claramente la afirmación de que Putin está llevando a cabo una guerra de conquista imperialista. Es una guerra desde la defensiva estratégica con el objetivo de expulsar a los estadounidenses de esta zona de amortiguamiento. ¿Qué opina usted de esta evaluación? Estoy de acuerdo. Los rusos tienen dos objetivos estratégicos. Primero, mantener el equilibrio estratégico nuclear con los Estados Unidos. Un problema particular es el desarrollo del sistema de defensa contra misiles balísticos de la OTAN que ellos ven como una amenaza a este equilibrio. El segundo objetivo de los rusos es al menos hacer retroceder a los Estados Unidos de Europa del Este. Eso es muy claro. Yo mismo dirigí la primera ronda de negociaciones de adhesión para la ampliación de la OTAN. En ese proceso, llegué a la conclusión de que los rusos siempre ven esta situación compleja que surgió a finales de los años 90 desde una perspectiva histórica y estratégica. históricamente hablando, ¿quién nos atacó? Una sobrevaloración de la propia necesidad de seguridad y estratégicamente, ¿qué país cambia el equilibrio existente en ese momento en nuestra contra? Por ejemplo, Ucrania es por supuesto un enorme geoestratégico, o los misiles nucleares estadounidenses, estaciones ABM en Polonia o en Rumanía, que aún querían instalar. Lo veo de la misma manera. Tampoco se debe olvidar que los rusos, después de 1991, en realidad se acercaron a la OTAN. Intentaron establecer una buena relación. Firmamos el tratado básico entre nosotros. Tuvimos una estrecha coordinación política entre Rusia y la OTAN. Y tuvimos una cooperación militar muy estrecha, lo que la gente siempre olvida. Soldados rusos han participado en operaciones militares de la OTAN bajo el mando de un comandante de la OTAN, por ejemplo, en Kosovo. También hemos colaborado estrechamente con Rusia de otras maneras. Después del hundimiento del Kursk, realizamos ejercicios conjuntos. Fue una colaboración muy, muy estrecha. Luego, a principios de este siglo, surgió un cambio. Comenzó con la rescisión unilateral del tratado ABM. Los rusos vieron a los tabernos para combatir a los que se creen que se creen que se creen en su contra. Los estrellos eran los que se creen como el tratado ING. ¿Todavía en 2019 bajo gobierno de Trump? Sí, fue completamente innecesario. Y solo puedo decir que en Alemania los políticos dijeron que la cancelación era inevitable. No, no era en absoluto inevitable. Porque todos los sistemas, los estadounidenses y los rusos, fueron destruidos hasta febrero de 2005. Por eso tampoco se ejerció más el mecanismo de verificación muy efectivo ya que no quedaba nada. Cuando los estadounidenses dijeron que los rusos estaban rearmándose nuevamente en el ámbito de los misiles de alcance medio y que habían violado el tratado, por lo tanto, debíamos cancelarlo. Lo más sencillo hubiera sido reactivar el mecanismo de verificación. Los rusos estaban dispuestos a ello. Este mecanismo no solo permitía el control sobre los sistemas estacionados, sino también el acceso a las fábricas donde se fabricaban las armas y a los institutos donde se desarrollaban. Este es el tratado con la mayor fuerza de verificación que jamás se haya firmado. Fue cancelado, al igual que el tratado de cielos abiertos. No necesitamos seguir hablando de eso. Desde la perspectiva rusa, todo esto estaba destinado a cambiar la relación y el equilibrio. ha llevado el equilibrio casi al borde del colapso. Hace algunos años tuve la oportunidad de conversar con la entonces canciller Angela Merkel. En esa ocasión también se habló sobre Crimea. Eso fue después de la anexión de Crimea o la adhesión de Crimea a Rusia. La señora Merkel dijo algo muy interesante. Ella mencionó que para nosotros, los alemanes, y Alemania es un país importante, no necesitamos enfatizarlo. En Europa sigue siendo la economía más poderosa, aunque en Berlín se están haciendo esfuerzos para cambiar eso, no por mucho tiempo. Pero aún así, Alemania es un país muy importante, que también en el pasado siempre ha tenido una relación especial con Rusia. La señora Merkel dijo que para nosotros es una situación muy difícil. Porque si buscamos o promovemos negociaciones de paz con los rusos mientras ciertas áreas están ocupadas, eso desata, por así decirlo, el horror de la historia. Se crea la impresión de que Berlín y Moscú se dan la mano y vuelven a trazar mapas y fronteras como en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez una valoración suya. ¿Cómo podemos volver a un equilibrio sin que Polonia y los estados bálticos teman que Alemania y Rusia se unan en un nuevo pacto Ribbentrop-Molotov? ¿Cuáles son las opciones estratégicas para Alemania? ¿Qué cree usted que debería hacer el canciller Olaf Scholz para contribuir a esto sin alienar a los estados más pequeños? Bueno, comencé con la relación bilateral entre la OTAN y Rusia que fue muy muy positiva. Luego hubo una gran oportunidad, la Carta de París. No aprovechamos esa oportunidad. Habría llevado a un espacio de paz y estabilidad en Europa por cierto, con la participación de los Estados Unidos. Rusia había aceptado eso. En este sistema tanto Rusia como Ucrania habrían tenido su lugar. Ese es el punto crucial. Perdimos esa oportunidad. Y eso significa ahora, ¿qué puede hacer Alemania? ¿Qué debería impulsar según su opinión el canciller Scholz? Él está realmente obligado por la Constitución que nos dice que debemos servir a la paz mundial. Ese es el verdadero objetivo de esta Constitución. Debería intentar poner fin a esta guerra y tiene la oportunidad de hacerlo. Siempre he esperado que pudiera hacerlo junto con Francia en este tándem. Ambos estados son realmente la locomotora europea. Esto parece ahora, especialmente debido a este evento en París donde los contrastes chocaron completamente, ser difícil. Si tengo bien en mente las palabras de Macron, entonces también fue muy dirigido contra Scholz lo que dijo cuando habló de los cascos que primero solo se querían entregar y luego tanques y así sucesivamente. Entonces veo la oportunidad en que se retome lo que los chinos propusieron hace un año. Eso fue inmediatamente destrozado en Alemania como un plan de paz. Pero en realidad no era un plan de paz sino que contenía algunos puntos importantes. Solo mencionaré dos que son muy importantes. El primer punto es que las dos resoluciones de la ONU que fueron adoptadas por todos al comienzo de la guerra deberían servir como base. En estas resoluciones, todos, incluida Alemania, se comprometieron a terminar la guerra lo más rápido posible y a crear la paz. El segundo punto en realidad más importante es que se debería comenzar donde se dejó en Estambul a finales de marzo, principios de abril. Esto tiene la gran ventaja de que los obstáculos que ambas partes han levantado hasta ahora podrían dejarse de lado inicialmente. Por ejemplo, el 4 de octubre de 2022, Zelensky emitió un decreto que prohíbe las negociaciones con Rusia en su región. Rusia ha anexado dos regiones más, a saber, Zaporizhia y Gershon y las ha declarado territorio ruso. Otros obstáculos son el curso de la guerra en sí, que está a favor de Rusia. Estos obstáculos volverían a surgir durante las negociaciones, pero no impedirían el inicio de las mismas. Ese es el punto crucial. Hasta donde sé, el canciller viajará a Pekín en poco tiempo y debería llevar este mensaje consigo. Pero no debería el canciller Scholz simplemente decirle a Zelensky que debe negociar. O no puede hacerlo, dado el hecho de que en varios discursos ha expresado repetidamente su apoyo inquebrantable. Es un cambio de rumbo así siquiera politicamente concebible. No, sería increíble. Eso es una cosa, porque siempre ha dicho que apoyamos a Ucrania tanto como sea posible. Nuestro objetivo es evitar que Ucrania pierda y evitar que Rusia gane. Eso es, por supuesto, una mezcla difícil que ha propuesto. Esa es una historia. La otra es que ya escuchamos desde Kiev que el apoyo occidental no se está dando en la medida en que sería necesario. Solo gotea y está completamente en duda. Es decir, si lo hiciera, atraería las acusaciones hacia sí mismo. Eso, por supuesto, tampoco lo quiere. Así que creo que esto debe coordinarse con los Estados Unidos porque los dos principales actores en esta guerra son indudablemente los Estados Unidos y Rusia. Eso, por supuesto, debe hacerse. último punto. Vladimir Putin, el presidente ruso, dijo algo sorprendente en una entrevista con Tucker Carlson. Eso también siempre se ha pasado por alto aquí. Dijo que podemos volver a ese acuerdo de paz de Estambul de abril de 2022. fue un error que el presidente Zelensky simplemente se haya ido. Fue un error de los estadounidenses y los ingleses convencerlo de eso. Pero un error así se puede corregir y estarían dispuestos a volver a esas negociaciones. Hay ciertas interpretaciones. ¿Le cree a Putin cuando dice eso? O como militar, siempre hay que decir que en la guerra siempre se engaña y se miente. ¿Le cree a Putin estas promesas de paz? Entonces los rusos, por supuesto, tampoco tienen interés en seguir perdiendo soldados diariamente. La población rusa tampoco lo soportará ad infinitum. Eso está completamente claro. Además, Rusia se está acercando a su objetivo estratégico si lo interpreto correctamente. Es decir, la consolidación del Donbass y demás. Por supuesto, se tendrá en cuenta lo que se acordó en Estambul. Este llamado comunicado de Estambul ha sido parafado por ambas partes negociadoras. Es decir, tiene un reconocimiento preliminar de ambas partes. Pero le creo, por la razón que acabo de mencionar, y esa es también la razón por la que lo menciono. El punto que acabo de decir, y ese es el punto por la que lo menciono, es decir, cuando Scholz con Xi Jinping... Eso significa que, cuando Scholz hable con Xi Jinping y le diga, querido Xi Jinping, habla de nuevo con Putin, recuérdale lo que dijo en la entrevista y pregúntale y pregúntale sobre la disposición oficial para volver a empezar desde donde se dejó. Pero eso tampoco puede ser en China, tampoco puede ser en Rusia, tampoco en Ginebra esta vez, sino que debe ser nuevamente en Estambul. Eso significa que también el presidente turco debe estar dispuesto a retomar la iniciativa. Mi impresión es que está dispuesto. Eso significa que necesitamos cuatro personas actuando. Scholz que da el impulso, Xi Jinping que pasa la pelota a Putin y el presidente turco Erdogan que finalmente dice, está bien, háganlo en nuestro país. Esa sería la solución. Muy interesante. Muchas gracias, señor Kuhat, por esta conversación. Gracias.